¿Qué pasa si te digo que te extraño, corazón? Yo te extraño, enredado en los recuerdos del pasado, corazón. Yo te extraño, compré los boletos de un avión, que se está estrellando, se está estrellando. Mis alas van guardadas en tu voz, volaban en canto, en tu canto. Todas las canciones de amor se están burlando, se están burlando. Soy víctima de todo, soy el héroe, el ladrón. Y aún te amo, y aún te amo. Hoy piso suelo firme, sin vos. Llevo la soledad mañana, me han llevado tiempo poder diferenciar el amor de las ganas. Todas las canciones de amor se están burlando, se están burlando. Soy víctima de todo, fui el héroe, el ladrón. Y aún te amo, y aún te amo. Siento tu sonrisa en mi cama, las piernas entrelazadas, buscando el descontrol. Puedo encontrar en mi cama, las piernas entrelazadas, buscando el descontrol. Y aún te amo, y aún te amo. Aún te amo, aún te amo ¿Qué pasa si te digo que te extraño, corazón? Aún te amo, aún te amo